así es mis amigos que aquí vamos entrando a san jose las mesitas vamos a ver este recorrido mis amigos para que se recuerden de su bello cantón, de su bello caserillo, de su bella gente, de su bella casa si llegamos a pasar allí, no dejen de comentar si llegamos a pasar cerca de su casa o vieron en el video allí la casa de ustedes la casa que han mandado a hacer, la casa que compraron, la casa que vivieron desde pequeños no dejen de decírmelo allí en los comentarios para que podamos seguir compartiéndole más videos más bonitos de los lugares donde ustedes son o para aquellas, todos aquellos suscriptores o para aquellas personas que están viendo este video que no conocen estos lugares, estos caserillos de aquí pues les damos las gracias por acompañarlos y por acompañarlos en esta aventura así que les damos las gracias mis amigos gracias por todo gracias por el apoyo ahí vamos poco a poco poco a poco, subiendo, subiendo con la ayuda de ustedes pues vamos a llegar a ser grande este canal para compartirles más lugares más lejanos de aquí de Chalatenango y pues no dejen de decirles allí en los comentarios qué lugares quieren que les hiciese así es que mis amigos vamos a compartirles este bonito video de aquí de San José Las Mesitas de aquí de Chalatenango de ahí les vamos a compartir otro video más después de los amates saluditos especiales para los amates también que están pegados aquí a la punta de la pesita así es mi amigo que recorremos tenemos este recorrido que es para ustedes ahí les voy a decir a dónde está la molienda donde vinimos a hacer el video aquel que les mostré de la molienda miren la calle está bonita solo por partes es que tiene algo afectada la lluvia que han pasado pero la calle está bonita así es que aquí vamos mi amigo espero que que lo disfruten este video de para todos ustedes que son de este lugar espero que sea de su agrado ya vamos a llegar a un puente que no sé si ustedes estaban aquí cuando ese puente era era un puente colgante bueno aquí la gente le llama que era un puente de hamaca pero para mí es un puente colgante vean este es el puente nuevo este voy a parar un ratito aquí para que vean este es el puente nuevo miren ahí está la placa en el 2015 2014-2015 por ahí así fue hecho que el 2012 al 2015 así que mi amigo este río no sé cómo se llama este río vean aquí está este río miren de este puente vamos a seguir porque está algo largo largo el recorrido que hay aquí es mi cumpleañera aquí también aquí está aquí está aquí está que me Está bonito el caserío, mis amigos El caserío San José Aquí es, miren, mis amigos, la molienda Donde le grabé el video anterior Ahí está, ahí es la molienda Aquí es lo principal de Aquí es la escuela, creo yo, miren Ahí es, el centro escolar De aquí de San José Ahí es el centro escolar, mis amigos Díganme si ustedes estudiaron aquí Comentenmelo Oigan, me van a decir, pero muy rápido Ese recorrido, lo que pasa es que A veces El recorrido, pues, de los caseríos Es bastante Y, pues, sale bastante largo Entonces No le gusta, a veces no le gusta ver No le gusta ver mucho Mucho recorrido Por parte Yo me gustaría que vieran todo Todo el recorrido Miren, vamos a llegar aquí a un lugar Donde Donde antes No sé en qué año Antes había un bañario Aquí Había un bañario Pero ya no está Miren, es en esta zona de aquí Esta casa Esta de aquí Era el bañario antes No sé la verdad Cómo se llamaba este bañario Pero sí Era un centro turístico Ahí Vean, ahí está un puentecito Miren qué bonito el puente Allá está para la casa de salud Miren Es la clínica quizás Casa de salud Le llaman allí Buenas Así es, mis amigos Que Aquí vamos compartiéndoles este recorrido Este va a ser un recorrido Y vamos a grabarles unas imágenes con el dron Para todos ustedes Para que se recuerden de este bonito Cantón De este bonito pueblo De su bello lugar Donde Donde nacieron Donde crecieron O donde vinieron a vivir Algunos años aquí Pues aquí andamos En San José Las mesitas de aquí De Chalatenango Así es que Aquí vamos Vean Miren las casas Que están haciendo aquí Tal vez le estoy grabando el video A algunos De los que Están haciendo en la casa Se preguntarán ¿Qué horas eran? Es ahora Son las 9 de la mañana Mis amigos Aquí ya llegamos A la calle Polbosa Vean Esta es la calle Polbosa Vamos a bajar Algo fea La bajada Pero Ustedes no se aflijan Que Que en lo que andamos Es una 4x4 No mentira Es la motocicleta Solo que les quiero grabar Todo este recorrido Y les quiero enseñar Unas imágenes Con el drone Miren Este pedazo de calle Lo deberían de De arreglar Deberían de De arreglarlo Para Para que se vea bien Esta calle La vez pasada Les dije Esta calle Va a salir A la calle Que va para Para San Luis del Carmen San Francisco Lenpa Para todos Estos lugares De ahí Va a esta calle También mis amigos Que Vamos a subir Esta subida Vamos a Yo creo Yo creo Que ya Vamos a Llegar A donde Está la calle Que va Para San Francisco Lenpa Y hasta ahí Les vamos A grabar Mis amigos Así es que Hasta aquí Vamos a llegar Mis amigos Que esta es La última casa Bueno mis amigos Ya les grabamos Aquí el recorrido De La calle Aquí del Caserillo San José O del Cantón San José Vamos a grabarles Unas imágenes Con el drone Para que ustedes Vean desde el aire Como se mira Así es que Espero les guste Se suscriban Y no dejen De dejar un comentario Mis amigos Ustedes que Son de este caserillo Ustedes que han apoyado Bastante esta comunidad A ustedes No dejen de darme Un like allí O suscribirse A mi canal Para que sigan Viendo más aventuras De aquí De la zona De Chalatenango Y vamos a ver Si los extendemos Más A otros departamentos Así es que Acompáñenme A ver estas imágenes Mis amigos Vamos Más From up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we're meant to be, in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back, to see the truth, love. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno mis amigos miren, aquí estamos en la iglesia católica de aquí de San José. San José las mesitas es aquí, ¿verdad? No, solo Cantón San José. Oh, Cantón San José nada más. Sí. ¿Y por qué en el rótulo de allá dice? Sí, para que no se pierdan. Oh, así es mis amigos que entonces solo es San José. San José aquí, Chalatenango. Miren mis amigos, aquí está una bella señora que le vamos a hacer unas preguntas porque estoy viendo, miren. Déjenme un momento. Miren, estoy viendo de que hay una celebración aquí, miren. Así que vamos a hacerle una pequeña entrevista a ella. Tal vez la conocen y se recuerden de ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre? María Mirtala Tobar. María Mirtala Tobar. Así es mis amigos, que ahí está. Este, ¿qué celebran ahora aquí en la iglesia católica? De una, la misa de una quinceañera. Ah, la misa de una quinceañera. Sí. Oh, va a estar bonita la fiesta, ¿verdad? Va a estar bonita, sí. Y esta iglesia entre, ¿hace cuánto fue hecha? Oh, la llevo más 15 años. ¿15 años? O 20 años. Está a medias todavía. Oh, sí. A medias, sí, necesitamos mucha ayuda porque en medio está abierto, todos los morcegos los meten. Sí, eso veo. Dentro. Así es mis amigos, que miren, allí se les hace un llamado para si la que, el que quiere colaborar aquí con la iglesia católica, miren, pues ya ven que le hace falta todavía ahí para subirle más bloques allí para que no se metan los murciélagos. Así es que. La que está además es la lámina como fue o nada, por la gente va. Todos colaboraron con sus láminitas. Sí. Así que la primera que pusieron, está toda mojosa ya. Ya quiere cambiada. ¿Ustedes aquí nomás es? Sí, sí, de un caerío para arriba. Oh. Sí. Está bien. Yo he trabajado más. ¿Oh, sí? Usted es la que se encarga aquí de la iglesia. Sí, fue de antes, fue el coordinador, otro señor, pero yo estoy siempre, estamos en el grupo de San José, de aquí de la iglesia. De aquí de la iglesia. Estamos en el grupo, sí. Ajá. Este, aquí hay mucha gente, ya, ¿verdad? En Estados Unidos, veo un rótulo allí que dicen en la entrada. Sí. Dice que hay una cooperativa de gente de Estados Unidos. Sí, ahí nos dicen que ayudan. Se puede decir emergencia, ellos ayudan de demanda de Estados Unidos. Oh, eso está bueno. Hermanos de Cuesa Canadá. Sí. Bueno, muchas gracias, oye. Me da gusto conocerla. Gracias, igualmente. Mire, se me olvidaba preguntarle. Sí. ¿En qué fecha se celebran las fiestas patronales de aquí, de este cantón, San José, las mesitas? De aquí de la iglesia, ¿verdad? De aquí de la iglesia, sí. El 18 de la víspera y 19 de la misa. El 19 de marzo. De marzo. Sí, de marzo. Así es, mis amigos, que ahí está, miren. Los invitamos a que vengan a las fiestas de aquí, de la iglesia. Es la fiesta de la iglesia, ¿verdad? Patronales, sí. De las fiestas patronales de la iglesia. San José. De San José. El 19 de marzo. 18 y 19. 18 y 19 de marzo, mis amigos. Si pueden venir a las fiestas aquí. Bueno, pero la verdad es que no sé, en este cantón, no sé si la celebran o no la celebran por motivos de la pandemia, no sé. No toman la misa nada más. Solo la misa están celebrando. Solo el 19 celebramos. Sí, y anteriormente así era también. No, 18 de la víspera, alegre, levantar la polvo y todo. Y ahora ya no. No, solo la misa. ¿Y en diciembre no hacen? No. Solo hacen las posadas. Solo las posadas. Las posadas comienzan el lunes y terminan el 23, 24 celebramos aquí. Oh, ok. Un poquito así, ¿por qué no? Sí. No me salga tarde, vas para la calle. Bueno, mis amigos, así es que ahí está la información de qué fecha celebran las fiestas aquí parroquiales, se le llama, ¿verdad? Sí, parroquiales. Sí, las fiestas parroquiales. Así es que, pues ya no es lo mismo tal vez como cuando ustedes estaban aquí en El Salvador, pero siempre se celebra un poco en la iglesia. Siempre se hace una misa y siempre se le da gracias a Dios que estamos con bien. Así es que, mis amigos, vamos a seguir compartiéndoles estas nuevas imágenes más. Bueno, mis amigos, les vamos a mostrar un poquito aquí de la iglesia de aquí adentro, cómo la tienen, miren. Miren cómo la han preparado. Gracias. Vean, está bien bonita, la han preparado bien bonita porque como ahora van a celebrar lo de las quinceañeras, vamos a ir a ver el nacimiento. Buenos días. Buenos días. Vean, mis amigos, cómo han dejado el nacimiento aquí. Está bien bonita. Aquí estamos en San José, Chalatenango, mis amigos. Para todos ustedes, para todos ustedes que no pueden venir. Miren, esta es la iglesia católica de aquí de San José. Comenten ahí si alguna vez estuvieron en misa aquí. Gracias. Gracias, pase feliz día. Bueno, mis amigos, los vamos a ir despidiendo de aquí, del Cantón San José. Espero les haya gustado, espero se suscriban, espero lo compartan. Y pues no dejen de ayudar aquí a la comunidad de San José. Necesitamos ayuda. Necesitan ayuda, dice aquí. Para seguir construyendo la iglesia. Para seguir construyendo más, hacer más bonita la iglesia, miren. Espero que apoyen aquí a la comunidad de San José. Vemos todos los amigos de por allá. Sí, le mando un saludo, miren. Saludos a todos. Todos ustedes tienen que apoyar aquí a la comunidad, pues entre todos hacemos el bien. Y dejamos bonita la comunidad. Así es que, mis amigos, espero les guste, me les den un like. Y pues, con todo cariño y abrazos, esperamos que algún día puedan venir aquí. Y puedan venir a misa, a esta iglesia, miren. Así es que, los miramos. Hasta el próximo video. Saluditos. Y con estas imágenes, miren, diciéndoles ella. Hasta luego, bye bye. Feliz año. Feliz año, feliz año.